Bueno, pues esta noche, la noche del 2 de mayo del año 2018, le vamos a dedicar el programa a la cleftomanía. Y claro, pasando lo que ha pasado hace unos días, es imposible de no acordarte de la señora Cifuente. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es una cosa, es el monólogo con el que vamos a abrir el programa de esta noche, y yo te lo voy a adelantar ahora, pues simplemente vamos a tomar la voz, vamos a meternos en la piel de Forrest Gump, para hacer lo que es la entrada de este programa que le dedicaremos a la cleftomanía. Venga, ahí va de regalo el monólogo. Mi madre decía que no está bien robar, aunque algunas veces a mí las cosas se me pegan en las manos, y no puedo evitarlo. No he sido yo quien ha cogido las cremas para la cara, señor policía, han sido ellas las que se han querido venir conmigo. Yo creo a la señora Cifuente. Seguro que tenía razón cuando dijo que había sido sin querer. Además, luego pidió perdón. Mi madre dice que es muy importante pedir perdón, que es lo que hay que hacer cuando alguien se equivoca. Y la señora Cifuente lo pidió. Perdón, perdón, ha sido sin querer. No es lo mismo hacer las cosas sin querer, que hacerlas queriendo. El que se lleva las cosas queriendo y no las paga, es un ladrón. Y el que se lleva las cosas sin querer, no es un ladrón, simplemente no puede evitarlo. Eso es una enfermedad. La señora Cifuente tiene el dinerito para comprarse lo que ella quiera. Porque la señora Cifuente tiene estudios. Ha ido a la universidad. Bueno, no ha ido a la universidad, pero tiene estudios. Tiene un máster. Bueno, ya no lo tiene. Se enfadó y dijo, ea, pues ya no lo quiero. Y las cremas tampoco. Si me salen arrugas, que me salgan. Mi madre dice que la arruga es bella. Porque mi madre tiene arrugas y mi madre es muy bella. Ahora, me da un poquito de pena la señora Cifuente. Cuando entre en un supermercado, los vigilantes las mirarán con cara de sospechosa. Porque hay un refrán que mi madre dice cuando pasan estas cosas, que es el siguiente. Mataste a un gato y te llamaron matagato. Al final, la crema de la cara, que no era tan cara, le salió cara. Porque se la llevó para la cara y por la cara. Pobre Cifuente. Y hablando de cara, la cruz de la historia es que ha sido el político que menos ha robado y que peor parada ha salido. Porque a diferencia de los demás, ella ha reconocido que lo ha robado. ¿Os acordáis de algún político que haya reconocido que haya robado? Además, Ella ha dicho que fue sin querer. ¿Os acordáis de algún político que después de haber robado haya dicho que fue sin querer? Y lo peor de todo, ella ha pedido perdón. ¿Os acordáis de algún político que después de haber robado haya pedido perdón? Hoy no hablaremos de los que roban. Hoy hablaremos de aquellas personas que no pueden evitar coger cosas que no son suyas y llevárselas. Hoy hablaremos de la cleftomanía y de los cleftomanos. A las doce de la noche, aquí en Radio 4G. En ese programa, que cada vez son más las personas a las que le robamos. Un día, más que un día, cada día, una hora de su vida. Bueno, no se la robamos, se la cambiamos. Nos dan una hora y nosotros se lo damos todo. Y ese programa, ya sabes que se llama Los Cuentos del Lobo. Hoy, a las doce de la noche, en Radio 4G, si no lo sintonizas a través de la radio, en las 3w.radio4g.com a las doce en punto, estaremos haciéndote ahí, ese programa se llama Los Cuentos del Lobo y dedicado a la cleftomanía. Y si no, ya sabes, te metes en la radio, te metes en los podcast y te puedes descargar gratuitamente los podcast que son ya 402 y con esto 403 los programas que tenemos grabados, el monólogo por un lado y por otro lado lo que es el programa entero, que te lo puedes descargar y escucharlo si quieres y si no quieres, pues también.